Qué bueno tenerle con exactamente las siete en punto. Gracias por estar con nosotros. Estamos nuevamente en un programa más. En esta serie de eventos finales con el pastor Mario Rondón. Así que agradecemos la presencia de todos ustedes. Tanto los amigos que están en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Como los que están también en Zoom aquí y en audio. Estamos muy contentos porque el Señor ha estado bendiciéndonos cada semana en estos programas. Y la verdad es que nos hemos sentido muy contentos porque hemos visto cómo el Señor ha estado dirigiendo cada programa. Hacemos los mensajes de motivación para cada uno de los temas. La verdad es que han sido de bendición cada uno de ellos. Cómo el Señor ha estado coordinando cada detalle para que estos programas puedan ser una bendición. Así que agradecemos a los amigos en Facebook. Ya saben, este programa es para que otros puedan ser parte. Es para que otros puedan recibir esta bendición. Así que usted lo hace. Entonces, nosotros hacemos la parte de organizarlo. El pastor Mario Rondón prepara el mensaje. Y una vez emitido el mensaje, entonces la parte nuestra es compartirlo. Hay un compromiso para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Y ese es el compromiso de todos nosotros. Cada uno hace su parte y el Señor entonces hace el resto. Cuando las personas ven el programa, cuando las personas tienen contacto con el programa, entonces hacen el resto en el nombre del Señor. Bueno, en este momento yo voy a proceder también a compartir por cada uno de los grupos este link de WhatsApp, perdón, el link de YouTube, para que cada uno pueda recibir el mensaje a través de este programa ya grabado, que da en YouTube para siempre, y otros puedan ser bendecidos. Muy bien, vamos ahora a organizar, vamos ahora a organizar, mientras otros van compartiendo, vamos a organizar el pedido de oración. Hay alguien que nos envió un pedido de oración, queremos mencionarlo, queremos mencionarlo. Por ejemplo, nos lo hace llegar Olga, es una hermana de Renacer, ella está pidiendo oración por John. John es el esposo de una amiga que tiene una herida en una pierna y no cicatriza. Ellos necesitan que esa herida pueda cicatrizar para entonces proceder con otro tratamiento que él necesita. Así que vamos a estar orando por John en esta noche. Voy a pedir que para esta oración, hermano Víctor Sepúlveda, se nos prepare. Así que Víctor, voy a orar por John. Vamos a orar, Víctor, también por nuestra hermana Josefa, número dos. Vamos a estar orando por los hermanos Lamote, el hermano Lamote específicamente. Vamos a estar orando por Melisa, en su caso familiar allí. Vamos a estar orando por Franny y todos los pedidos que nos hace Rita siempre, con los amigos que ella tiene allí en Venezuela, en esos casos especiales. Y vamos a estar orando por la transmisión, por el pastor Mario Rondón. Orar también y dar gracias a Dios ya. Estamos en las primeras horas del Día Santo, ya en unos minutitos. Orar para que el Señor nos prepare para recibir su Día Santo. Y orar también para que Dios dirija, ¿verdad? Cuando vamos a abrir, todavía no tenemos fecha. Y que se haga verdad la voluntad de Dios y podamos seguir las intrusiones para no echar hacia atrás con toda esta situación. Así que vamos a suplicar a nuestro hermano Víctor Sepúlveda que nos diga un abrazo. Adelante, Víctor. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, una vez más acudimos a ti como nuestro Padre. Señor, queremos pedirte en estas horas lo primero es el perdón de nuestras faltas y pecados. Señor, que tú nos ayudes a que cada día podamos tener la determinación de servirte permanentemente, de estar comprometido contigo. Gracias, Señor, por dejarnos ver las primeras horas de este tu santo Día de Reposo. permite que sea un día de bendición para cada uno de tus hijos. Queremos presentarte en estos momentos ahora a nuestros enfermos. Queremos presentarte a John. Tú sabes la preocupación de los familiares, de él, de sus amigos, por esta situación de salud que él tiene. Señor, queremos pedirte que tú, en tu misericordia, tú seas propicio a él y puedas pasar tu mano de sanidad. También, Señor, queremos pedirte por Josefa que tú ayudes, Señor, a que levantar el ánimo y a que ella entienda que no estás sola en esto, sino que todos somos una familia y que juntos estamos preparándonos para verte en el reino de los cielos. También por nuestros hermanos en Venezuela, Señor, que tú permita que a ellos llegue también tu paz y tu tranquilidad. Y a los que están enfermos, Señor, por esta tierra, la tierra de Simón Bolívar, que tú, pues, le ayudes a los que han de sanar, que sanen, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. También, Señor, por los hermanos Lamot. Nos alegramos mucho, Señor, por la mejoría, pero sabemos que tú estás en control y que tú puedes continuar ayudando, haciendo el milagro de que su salud, pues, pueda ser restablecida. Gracias, Señor, por el ánimo de la familia Lamot, porque aún en medio de su problema de salud, pues, ellos siguen siendo, estando fielmente contigo y comprometidos contigo. Queremos pedirte también una bendición especial por el Pastor Rondón, que nos va a hablar en esta noche como el instrumento humano que tú usas para que tu palabra crezca y fructifique en nuestros corazones. Queremos orar también, pedirte, Señor, por esta transmisión. Gracias, Señor, por este instrumento y por la capacidad que tú da a tus dirigentes, en este caso al Pastor Sánchez y su familia, para podernos mantener en contacto y que, como decía el apóstol Pedro al Señor, Señor, solo tú tienes palabra de vida. Gracias, Señor, por esas palabras que nos ayudan cada día a reafirmar nuestra fe y nuestro compromiso contigo. Cuando tú vengas en gloria, Señor, queremos pedirte y darte la bienvenida y decir que aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Una bendición especial, Señor, para esta transmisión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, Víctor. Gracias por la oración. Gracias por estar ahí siempre pendiente con nosotros. Queremos también añadir a esa oración y siempre lo hemos estado haciendo en nuestras oraciones personales. Hay un grupo de hermanos que a las seis de la mañana oramos también en celebración por el hijo de nuestra hermana Ana, Ana Castro. Alguien que se conecta allí con nosotros está pidiendo oración por Julito. Hemos estado orando también por Julito. También hemos estado orando por Jonna Einstein. Un pedido también de cáncer que también nos están haciendo pedidos. También estamos orando. Hay varios pedidos también que en la mañana estamos haciendo que siempre mencionamos. Son bastantes los pedidos pero el Señor sabe todo. Porque el Señor conoce todo. Conoce cada detalle, cada pedido. Gracias nuevamente a los amigos que están en YouTube con nosotros y nuevamente a los que están en Facebook. Gracias a todos los que están entrando en audio y en Zoom. Sin más preámbulo, queremos dejar con ustedes al Pastor Mario Rondón. El Pastor Mario Rondón hoy va a tratar el tema del tiempo de gracia. que involucra el tiempo de gracia, la preparación que tenemos que hacer más o menos cuando arranca ese tiempo. Pastor Rondón, que el Santo Espíritu de Dios te utilice poderosamente y que podamos gozarnos en esta noche con la exposición de la palabra a través del Santo Espíritu de Dios y tus palabras. Amén. Gracias, Pastor. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados en este momento dispuestos a continuar con el estudio de la palabra. En el marco de esta semana profética que hemos estado cada día, cada noche estudiando un mensaje que nos sitúa, nos enmarca dentro del contexto de los eventos finales de la profecía bíblica y sobre todo nos animan a prepararnos, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos en el capítulo 13 versículo 11 cuando él dice hermanos ya es hora de levantarnos del sueño porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos y con cada evento que estudiamos eso es lo que percibimos hoy realmente está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos el fin del tiempo de gracia es el tema que vamos a estudiar en estos momentos es bueno destacar que esta creencia en el fin del tiempo de gracia es una creencia única del adventismo el pueblo de Dios que ha recibido tanta luz tantas verdades esta es parte precisamente de esa luz que también ha recibido el pueblo del Señor y claro el fin del tiempo de gracia no es un evento exclusivo para la parte final de la historia como tal en la que vivimos no en cada episodio de la historia ha habido un tiempo de gracia aun cuando Lucifer se reveló cuando comenzó su rebelión contra Dios hubo un periodo de gracia hubo un periodo donde se hizo todo el intento el amado hijo de Dios trató de convencer el Espíritu Santo intercedió los ángeles intercedieron aun con aquellos que se iban del lado de Lucifer y con el mismo Lucifer intentaron que tuviera una entrevista con el amado hijo de Dios que expresara sus razones en un ambiente donde pudieran ponerse de acuerdo pero el enemigo no quiso prefirió la rebelión abierta y llegó un momento entonces cuando Lucifer ya revelado ya habiendo dividido la familia celestial entonces él en algún momento tembló con solo pensar en lo que sería su final su futuro no fue que sintió arrepentimiento fue algo similar a lo que sintió Judas un remordimiento por el pesar de sospechar lo que sería de él no un arrepentimiento sincero de corazón y entonces allí intentó ser readmitido de nuevo en el cielo pero entonces se le comunicó que ya era demasiado tarde así que aún para Lucifer y los ángeles que se unieron de su lado hubo un periodo de gracia y hubo un momento en que esa gracia también terminó para ellos lo mismo podemos nosotros verlo ejemplificado con lo que ocurre en los días de Noé y Jesús toma ese ejemplo esa historia del tiempo antediluviano para compararlo con su venida justamente y dice que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día que no entro en el arca pero ese día que no entro en el arca no comenzó a llover pasaron aún siete días antes de llover pero ese día que no entro en el arca por eso dice hasta el día que entro en el arca ese día la puerta se cerró y los que estaban fuera estaban perdidos para siempre los que estaban dentro estaban a salvo en ese instante y la Biblia dice sigue hablando el señor Jesús y dice y no entendieron con todo y la puerta cerrada cuando no entro dice y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos pero ya la gracia había concluido lo mismo cuando los ángeles llegan a Sodoma con el mensaje del juicio inminente sobre esas ciudades impías y entonces allí también hubo un instante cuando se acabó la gracia para ese pueblo en favor del cual todavía se estaba intercediendo todavía se estaba haciendo de alguna manera intento de que algunos salieran de la ciudad antes de la destrucción y entonces cuando los ángeles cierran la puerta en la casa de Lot fue el símbolo que indicó que la puerta de la gracia había terminado para esos hombres impíos y degenerados por eso tan pronto la cerraron los ángeles en la lectura allí de Génesis 19 cuando usted está leyendo y está marcando si es posible cada vez que habla de puerta va a ver qué cantidad de veces lo menciona destacando el hecho de que hay una puerta que se iba a cerrar pero usted va a encontrar que el propio Lot sale a tratar de conversar con estos hombres impíos vuelve y entra y sale de nuevo cierra y abre la puerta una y otra vez cierra y abre pero cuando son los ángeles que la cierran por orden del que cierra y nadie abre inmediatamente cayó la primera plaga para los hombres impíos una plaga de ceguera y la evidencia de que ya la gracia había concluido está en el hecho de que con todo y la plaga de ceguera que cayó sobre ellos todos quedaron ciegos todos en ese instante dice la biblia que todavía si con todo y estar ciego están buscando la puerta se fatigaban por encontrar la puerta para persistir en lo que era su idea en lo que ellos en ese instante habían planificado el grande mal que este siervo de dios lo estaba tratando de impedir también vemos que para la nación judía para la nación de israel como tal la nación política que fue la iglesia de dios en el antiguo testamento fue el pueblo de dios en la antigüedad también dios le dio un tiempo de gracia que está contenido ahí en daniel capítulo 9 versículos 24 al 27 son 70 semanas de años y allí habla acerca de que ese periodo estaba determinado para el pueblo de daniel el pueblo de israel y para la santa ciudad y entonces la profecía incluye el hecho de que se iba a rechazar al mesías príncipe lo iban a matar aunque él finalmente resucitaría el tercer día pero que entonces como producto de haber concluido con su tiempo de gracia y el tiempo de gracia para israel como nación concluyó en el año 34 tres años y medio luego de la ascensión de cristo con el apedreamiento de esteban fue que terminó la gracia para la nación judía y no fue sino hasta el año 70 cuando vino la destrucción con los ejércitos romanos así que la gracia terminó en el año 34 pero fue en el año 70 porque esa diferencia tan amplia no tan solo siete días como ocurrió cuando se cerró la del arca y vino luego el diluvio siete días después porque un periodo de 39 años más la razón la vemos en el hecho de que esa generación que rechazó al mesías cuando pilato se lavó las manos y dijo no tengo que ver con esa sangre claro sus palabras no eran las que determinaba el mismo ya se había condenado también con sus palabras diciendo que él tenía poder para soltar a cristo o entregarlo para ser crucificado el pueblo dijo no importa no te preocupes le dijeron a pilato su sangre sea sobre nosotros si alguien tiene que cargar con esa culpa nosotros y nuestros hijos pero porque sus hijos porque no tener el valor de decir nosotros nosotros y nuestros hijos comprometiendo la integridad de sus hijos por una mala decisión de ellos y claro como Dios no culpa a los hijos por las decisiones erradas de los padres Dios entonces permitió 39 años más después de concluir prácticamente la gracia bueno 36 años más porque terminó en el año 34 y fue en el año 70 que vino la destrucción 36 años después de forma tal que los que estaban pequeñitos allí esos que aparentemente estaban comprometiendo legalmente y bajo el juicio divino los que rechazaron a Cristo Dios le dio la oportunidad de desarrollar su propio carácter por pequeño que estuviera siendo prácticamente bebé de días o meses en 36 años podía ya haber desarrollado su propio carácter y haber hecho su propia lección pero vino la destrucción posterior al cierre de la gracia en toda época ha sido una constante que la gracia se cierra antes de que llegue la destrucción y en esta última parte de la historia no será la exención porque el propio Cristo dijo que como fue en los días de Noé así será también la venida del hijo del hombre y justamente hay algunos detalles que tenemos que repasar con relación a ese fin de la gracia en la época que nos ha tocado vivir en el futuro aún esté en el futuro ese fin de la gracia y como pueblo de Dios hay un par de ideas que normalmente gravitan en nuestra mente cuando hablamos acerca del fin del tiempo de gracia número uno que el fin del tiempo de gracia será el momento cuando todo ser humano todo ser humano haga una decisión final en torno a la verdad sellando así su destino eterno para bien o para mal y número dos que el fin de la gracia será también el periodo cuando Jesús concluya su ministerio intercesor en el santuario celestial eso es sumamente importante que esos son los dos eventos trascendentales en torno a lo que tiene que ver con el fin de la gracia sin embargo no necesariamente esos dos eventos son simultáneos el concluir la administración de Cristo y el final de la gracia y noten que entonces la inspiración nos dice un detalle interesante en ese sentido en el libro mensajes selectos tomo uno página setenta y cinco dice lo siguiente el análisis de nuestras obras expuestas mostrará nuestra creencia en que los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia esa cita es muy reveladora está indicando que de alguna manera los hijos e hijas de Dios serán sellados antes de que concluya la gracia el sellamiento concluye antes antes de que se cierre la gracia ya Dios ha completado su número de los sellados ya ha asegurado a sus hijos con ese sello que estudiamos en uno de los temas de la semana que será un asentamiento en la verdad de una forma que serán inconmovibles los hijos e hijas de Dios tanto intelectual como también espiritualmente y entonces muchas personas pensarían bueno mi idea casi siempre ha sido o siempre ha sido que cuando Jesús termine su ministerio intercesor pronunciará las palabras aquellas palabras fuertes que están en Apocalipsis 22 11 el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique todavía la justicia y el que es santo santifíquese todavía y claro eso es verdad pero note que según las palabras del propio señor Jesús los impíos ya son injustos o sea los injustos sigan siendo o sea no es que comenzarán a ser a partir de ahí y los justos ya son justos cuando él haga esa declaración así que sus palabras no son las que cerrarán con el tiempo de gracia para ninguna persona cada ser humano habrá concluido su tiempo de gracia por su propia decisión su propia decisión referente a la verdad decisiones no como ahora que alguien puede decir no quiero ir a la iglesia no quiero saber del evangelio y dentro de unos meses arrepentirse no son decisiones definitivas terminales las que se tomarán en esa parte de la historia porque cuando la luz de la verdad brille en una forma tal como lo hará durante ese último anuncio del evangelio de una manera que sea inevitable que despierte convicción en el corazón de todos los que escuchen el mensaje las decisiones estarán a la altura de la situación las decisiones serán radicales y así serán tomadas por el cielo porque al que mucho se le ha confiado mucho se le demandará y a esa última generación se le habrá confiado todo el caudal de verdad el cielo habrá utilizado todos los mecanismos que tenía a su alcance incluyendo la lluvia tardía que capacitará con poder a ese último ejército del señor en la proclamación del fuerte pregón cada ser humano cuando concluye esa predicación habrá concluido también cada ser humano su tiempo de gracia por decisión propia las palabras de Cristo serán sencillamente una declaración formal de que las decisiones que ya han hecho los seres humanos con anterioridad ahora son eternas son permanentes nunca más habrá oportunidad de cambiarlas cuando Cristo pronuncie estas palabras así que el fin del tiempo de gracia como un momento cronológico ocurrirá cuando Jesús cese su ministerio sacerdotal sin embargo el tiempo de gracia individual estará terminando a través de toda la crisis final antes de que Jesús cese su ministerio sumo sacerdotal de modo que el fin del tiempo de gracia hermanos y hermanas es tanto un proceso como un punto definido de tiempo también si todo esto que estamos expresando logra pues captar la atención y despertar el interés para que usted esté preparado en todo momento entonces habrá logrado su propósito la inspiración también apoya la idea de que algunas personas harán su decisión final antes que otra por ejemplo hay una cita que se encuentra del don profético pero fue incluida en el comentario bíblico adventista tomo 7 página 990 dice así el tiempo de los castigos destructores de Dios es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad de saber lo que era la verdad el señor los contemplará con ternura su corazón se conmoverá de misericordia su mano aún se extiende para salvar entre tanto que se cierra la puerta para los que no querían entrar así que mientras está cerrando para unos todavía está abierta para otras dice esta cita importante del don profético ahora dicho de otro modo el fin del tiempo de gracia será tanto un momento cronológico como todo el desarrollo de un proceso como hemos expresado y en cuanto a eso debemos entonces nosotros estar bien claros en el nombre del señor como un momento específico el fin del tiempo de gracia ocurrirá cuando Jesús cese su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial y como un proceso en desarrollo ocurrirá durante las semanas o los meses en que la gente esté recibiendo la marca de la bestia por un lado o el sello de Dios por el otro esta creencia es sumamente importante porque no solo nos dice que el señor viene pronto sino que nos dice que antes de que Cristo regrese ya la decisión final estará hecha que lo que tiene que ver con la oferta de salvación la gracia es una oferta con tiempo limitado no es algo indeterminado que todavía momentos antes de Cristo venir alguien puede decidirse que mirando ya los últimos fenómenos y acontecimientos ocurriendo alguien puede decidirse de ninguna manera antes de que Cristo venga se habrá cerrado para siempre el tiempo de gracia y el fin del tiempo de gracia no será como hemos visto una decisión de Dios en lo absoluto será el reconocimiento de Dios de que hemos hecho nuestra decisión en forma definitiva que la decisión final de la totalidad de la raza humana ya estará hecha para ese instante el ministerio de Cristo permanecerá vigente hasta cuando la última persona en forma individual la última persona haya hecho su decisión particular final y cierra entonces con su propio tiempo de gracia es bueno saber que Jesús no cesará su ministerio mediatorio mientras exista una sola alma que no haya hecho su decisión final y esas son buenas noticias de parte de la revelación de parte de Dios una también de las enseñanzas más populares que tenemos es que el juicio final de Dios comenzó en el cielo en 1844 lo que conocemos como el juicio investigador y que continúa hasta el fin del tiempo de gracia en ese sentido la mensajera del señor tiene interesantes aplicaciones sobre esta verdad sobre el juicio a los muertos el juicio a los vivos y si bien dijo poco acerca de ese tema en una carrera profética tan larga de unos 72 años como profetiza las citas que encontramos son suficientes como para saber que no era haciendo algún comentario esporádico sino que le dio importancia a pesar de no ser de manera extensa las declaraciones pero son tan específicas que indican que le dio también un peso a estas declaraciones una de ellas la encontramos en el libro mensajes selectos en el tomo 5 página 692 dice así el proceso del juicio de los muertos ha estado en marcha por más de 40 años decía ella en ese entonces y no sabemos ahora cuán pronto pasará ante su vista el caso de los vivos no se hablaba de un tiempo definido la otra cita está en el libro mensajes selectos pero en el tomo 1 la página 145 dice ella han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos cuando se complete esa obra con los muertos entonces se pronunciará juicio sobre los vivientes sumamente interesante el juicio de los vivos y el fin del tiempo de gracia como un proceso son esencialmente la misma cosa es posible que no todos los aspectos en que usted ha pensado en esto tienen que estar necesariamente acordes con este punto pero lo más importante es que lo que nos presenta la inspiración es que el juicio sobre los vivos será decretado en el momento en que se está en el proceso de la conclusión de la gracia y nosotros podemos destacar algunos aspectos interesantes en ese sentido el fin de la gracia ocurrirá después que se dipte la ley dominical así que de manera interesante si hay algo gráfico que nosotros podemos ver un evento real de proporciones globales que nos va a indicar que ya está cerca el fin de la gracia y que posiblemente tan pronto se dipte la ley dominical entonces comienza el juicio sobre los vivos porque a medida que cada uno toma una decisión toma una postura en torno a eso que será la gran prueba o que será un examen final por así decirlo entonces será sellado o será marcado según la decisión que tome o adopte en ese momento sea a favor de la verdad o sea en contra en ese sentido entonces cuando nosotros hablamos acerca del fin de la gracia estamos hablando de la recta final de la historia del mundo donde los individuos estarán tomando la última decisión es bueno notar que en nuestra vida prácticamente todo se basa en la toma de decisiones y nuestros primeros padres cayeron en pecado por tomar una decisión errada a lo largo de la historia los que han acertado y los que han fallado lo han hecho por tomar o dejar de tomar una decisión así que en manos del ser humano está justamente lo que es su destino eterno por la decisión que tome por la elección que adopte y claro aunque en estos momentos aún no se lleva a cabo el juicio sobre los vivos aunque todavía no estamos amenazados de que la gracia termine de manera corporativa si vivimos durante tiempos solemnes y serios dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 135 Patriarcas y Profetas página 135 dice cada día termina el tiempo de gracia para algunos cada hora algunos van más allá del alcance de la misericordia divina hay un momento cuando el corazón del ser humano llega a un punto de no retorno donde ya no da vuelta atrás por eso es que dice la palabra en Jeremías 17 9 que engañoso es el corazón y perverso quien lo conocerá engañoso es el corazón más que todas las cosas por eso cuando tú sientes que el Espíritu Santo te sensibiliza al escuchar un mensaje al escuchar la palabra y tú tomas en ese momento decisión o en tu mente llega el pensamiento la indicación la sugerencia del Espíritu Santo para que tomes decisiones para que abandones cosas que hay que abandonar porque son perniciosas para tu vida espiritual o para que comiences a practicar cosas que son esenciales para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual ese momento no debes dejarlo pasar por algo porque esa sensibilidad momentánea es posible que nunca más vuelva es posible que nunca más sienta la necesidad de cambiar o de adoptar tal o cual estilo de vida que la palabra de Dios que el Espíritu de profecías revelan como parte para que los hijos e hijas de Dios puedan mantenerse de parte de la justicia así que es sumamente importante lo que se revela en la inspiración con relación a este tema tan trascendental a este tema del fin de la gracia y claro una vez concluya la gracia entonces comenzarán a caer los juicios de Dios sin mezcla de misericordia sobre este mundo es bueno notar que solo caerán sobre los perdidos vendrán teledirigidos solo sobre los que tengan la marca de la bestia recordando la batalla que ocurrió en la antigüedad que registra Josué capítulo 10 versículos 10 al 13 donde en medio de la batalla de Israel el pueblo de Dios en la antigüedad contra un pueblo enemigo llamado los amorreos en medio del conflicto dice la palabra que Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras de granizo y fueron perseguidos por esas piedras de granizo los enemigos y dice y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que Jehová arrojó desde el cielo que lo que los hijos de Israel mataron a filo de espada así que la victoria se debió a Jehová Jehová defendió a su pueblo intervino por su pueblo pues en esa última batalla que librará el pueblo de Dios los hijos e hijas de Dios que se han considerado dignos de ser sellados para formar parte de ese último ejército ese último batallón que se enfrentará en la batalla del Armagedón a las fuerzas del enemigo es una batalla espiritual pero justamente cuando eso ocurra cuando se cierre la gracia y el ejército de Dios esté definido con ese grupo simbólico de los 144.000 entonces el Señor bombardeará a los enemigos mediante el derramamiento de las siete postreras plagas siete juicios de Dios que caerán de manera sucesiva sobre los perdidos como lo presente lo describe el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 todo el capítulo 16 presenta ese bombardeo donde los juicios de Dios caerán finalmente sobre los perdidos exclusivamente en ese tiempo habiéndose concluido la gracia se echará de ver la diferencia como dice el profeta entre el que sirve a Dios y el que no le sirve todavía hoy no es fácil percatarse a no ser de que observemos muy bien todavía hoy el sol sale sobre justos e injustos la lluvia cae sobre buenos y malos los virus afectan a justos e injustos a creyentes y mundanos igualmente a todos pero cuando se haya cerrado la gracia los juicios de Dios caerán exclusivamente sobre los perdidos en ese tiempo se cumplirá de manera literal toda la promesa que se encuentra en el salmo 91 el salmo 91 fue escrito precisamente para el tiempo de angustia para el tiempo de tribulación ese tiempo al que dice el profeta Daniel que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra ni lo será después pero que en ese tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte los hijos de tu pueblo y en ese periodo entonces muchos de los que duermen en el polvo en la tierra serán despertados en pleno derramamiento de las plagas en la séptima plaga con el fuerte terremoto que ocurrirá se abrirán las tumbas de un grupo por eso dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en ese periodo de angustia uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua será una resurrección especial en la que un grupo de perdidos los que traspasaron a Cristo se levantarán para poderlo ver cuando él venga en gloria y morir claro de nuevo con el resplandor de su venida por eso mientras juzgaban a Cristo y el sumo sacerdote Caifás interpeló a Cristo y le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo Jesús le dijo si tú lo has dicho y desde ahora les aseguro que ustedes van a ver al hijo del hombre cuando venga con poder y gloria y lo van a ver en Apocalipsis 1 7 él dice he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron no se van a escapar los que traspasaron a Cristo van a resucitar justo antes un momento antes para ver cuando el Señor regrese en gloria pero en esa resurrección especial se van a levantar también todos los que murieron teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado por eso Apocalipsis 13 recuerde que el mensaje de los tres ángeles está en Apocalipsis 14 del 6 hasta el 12 Apocalipsis 14 6 al 12 que concluye diciendo aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús pero entonces el 13 dice bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor descansarán de sus trabajos pero sus obras con ellos siguen ¿qué tienen de bienaventurados los que de ahí en adelante los que de 1844 en adelante porque ahí es donde se comienza a proclamar este mensaje del tercer ángel bueno ellos se levantarán antes de que Cristo venga en esa resurrección especial que ocurre en la séptima plaga eso nos está diciendo algo interesante si Dios llama alguno de nosotros al descanso antes de los eventos finales que todavía están en el futuro no nos perderíamos lo mejor simplemente nos evitaríamos los momentos más angustiosos de la historia Dios nos estará diciendo como dice a través del profeta escóndete un poco de tiempo hasta que pase la tormenta y una vez haya pasado lo peor el Señor nos despertará en esa resurrección especial en ocasión de la liberación de los santos y veremos todos los eventos que han de ocurrir a partir de ese momento que formarán parte de la liberación y ese será el tema justamente que vamos a estudiar mañana en la noche la gran liberación del pueblo de Dios cómo ocurre cuándo ocurre por qué tenemos una gran cita en el cielo un sábado a las 3 de la tarde ese es tema importantísimo lo vamos a estudiar también en el nombre del Señor esperamos que el Señor te haya alumbrado el entendimiento con esta verdad del fin de la gracia y cómo nos aguardan eventos espectaculares seremos protagonistas el enemigo se levantará con ira dice el profeta vendrá el enemigo como río pero el espíritu de Jehová levantará bandera contra él lo detendrá en el acto y Cristo Jesús reprenderá al enemigo en su santo nombre y su pueblo saldrá más que vencedor Dios te bendiga mi amigo y hermano que tú seas parte de esa victoria que tú quedes del lado correcto dentro del arca cuando la puerta se haya cerrado para asegurarnos de eso vamos a invitar al Señor a entrar en nuestras vidas en nuestros corazones una vez más por medio de la oración te invito a orar oremos Padre Santo que estás en los cielos bendito y alabado sea tu nombre por siempre Señor gracias por cada hermano cada amigo que se ha conectado gracias por afirmar sus pies sobre la roca que es Cristo gracias Señor por hablarnos al corazón por recordarnos que necesitamos una preparación especial que necesitamos ocuparnos en nuestra salvación cada día con temor y temblor en tus manos Señor deposito cada hermano cada amigo para que completes la obra en su vida en su mente y corazón afirma sus pies sobre la roca que es Cristo para cuando se desaten la furia de los vientos puedan permanecer firmes en pie porque tú has dicho en tu palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre en tus manos Señor coloco por la fe cada amigo y cada hermano en este momento cuídale y guárdale hasta que Cristo regrese en gloria y que al cerrarse la gracia puedan estar en la zona de seguridad dentro del arca en el nombre de Jesús amén amén Dios se les bendiga amén amén gracias pastor gracias por nuevamente ministrarnos en esta noche con el tema el tiempo el último fin del tiempo de gracia el tiempo de gracia lo que conlleva quienes serán sellados cómo involucra este tiempo cuándo para este tiempo hasta dónde tenemos oportunidades fueron las preguntas que hoy fueron contestadas durante el tema así que nuevamente pastor gracias Dios te bendiga Dios te guarde antes pastor de despedirle si nos puede hablar algunos detalles de lo que va a ser el tema de mañana el tema de mañana va a ser acerca de la liberación final háblenos de eso pastor Mario si mañana vamos a ver la provisión que Dios ha hecho para sus hijos cuando estén en la huida cuando hayan tenido que abandonar las grandes ciudades vamos a ver también el intento que hará Satanás contra los hijos e hijas de Dios de procurar su muerte en vano después que la gracia haya concluido porque después que concluya la gracia vamos a ver que ninguno de los hijos de Dios va a morir y vamos a ver qué Dios va a hacer para impedir la muerte de sus hijos durante ese periodo vamos a ver también lo que Dios hará de manera extraordinaria para sus hijos e hijas fieles durante ese periodo y cómo el Señor los va a liberar en el momento que menos el mundo esté esperando la intervención de Dios y de qué manera dramática lo hará mañana será un tema glorioso en el nombre del Señor le invitamos le invitamos en el nombre de Cristo a unirse también para concluir esta serie interesantísima y poder quedar con nuestros pies afirmados sobre la roca que es Cristo amén amén gracias pastor gracias Dios te bendiga Dios te guarde ya lo saben hermanos mañana será un día muy especial será una bendición nuevamente tener al pastor Mario Rondón cerrando esta serie a veces estamos preocupados en los últimos días de la liberación que va a pasar donde yo esconderme donde meterme para donde irme sin embargo el Señor tiene provisión de cuidado para sus hijos y mañana vamos a ver ese tema Dios mediante así que queremos nuevamente cerrar en esta oportunidad con otra oración a veces no lo hacemos por asunto de tiempo pero queremos queremos en este momento cerrar con otra oración ya habíamos mencionado los pedidos al principio este habíamos mencionado a el hijo de de Ana Julito estamos orando este nuestra querida Olga nos presentó a John estamos orando también por él este nuestro querido Frank había o había pasado varios pedidos uno de ellos este había sido por John Einstein ella ella está también solicitando que oráramos por un pedido ahí de cáncer para que el Señor pueda orar poderosamente también la hermana Mirta este queremos también que oren que oren por ella la llevemos oración esto se suma al pedido de nuestra querida Josefa de Melissa estamos orando también por las tres iglesias para que el Señor nos dé esta bendición damos gloria a Dios que en medio de esta pandemia el Señor nos ha mantenido a nosotros unidos aquí orar también por las decisiones que han de tomárselo adelante orar también por el plan que vamos a hacer las iglesias en el retorno no sabemos todavía la fecha pero queremos ir haciendo un plan para que el Señor pueda bendecir esas decisiones que vamos a tomar esas instrucciones de tal manera que nosotros podamos contribuir a toda esta situación a esta crisis sanitaria así es que vamos a orar voy a invitarle a que nuevamente inclinen su rostro para presentarnos al Señor oramos gracias que está abierta oh Dios para reconciliarnos primero nosotros contigo la gracia está abierta oh Dios para reconciliarnos con nuestros hijos la gracia está abierta oh Dios para reconciliarnos con nuestras familias nuestras esposas, esposos para reconciliarnos Señor como familia con nuestros padres para reconciliarnos Señor con nuestros amigos nuestros vecinos con nuestros compañeros de trabajo con todo aquello Señor con los cuales tenemos acciones la gracia está abierta por eso Señor mientras esta gracia está abierta queremos suplicar que tú nos ayudes siempre a reconocer nuestro pecado a reconocer oh Dios que no somos nada en este mundo que todo lo que tenemos lo debemos a ti oh Dios que los años que pudiéramos tener inclusive en esta iglesia de nada sirven solamente nos ayudan y nos comprometen para ahora proclamar con mejor y mayor fervor oh Dios tu palabra bendice a los amigos que se han conectado Señor en las redes sociales rogamos Señor por lo que están conectados en audio por lo que están aquí en Zoom por lo que están Señor en YouTube tú y en Facebook que todo Señor podamos encontrarnos contigo y en este tiempo de gracia que todavía hay oportunidades podamos aceptarte Señor como salvador personal podamos reconocer nuestro pecado y podamos Señor colocarnos a disposición tuya para que como un solo pueblo como una sola familia podamos Señor proclamar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo bendice las iglesias Señor de Renacer bendice la iglesia oh Dios de Inmanuela iglesia séptima de los peregrinos queremos Señor que en aquel día tú nos prepares para recibirte en gloria bendice los amigos que van a tener contacto con estos mensajes que tu gracia le alcance a ellos Señor para salvación rogamos Señor ahora de manera especial que tú hagas intervención con tu santo espíritu sobre John sobre Sten oh Dios sobre este nuestra querida Josefa sobre Julito sobre Melisa que tu Señor pueda seguir interviniendo con el hermano Lamote tú puedas Señor seguir obrando por Franny por la familia rechante por por todo Señor aquellos quisiéramos Señor tener la mente tuya para mencionarlo a todos pero no la tenemos pero tu Señor si lo conoce tú reconoces cada caso así que lo colocamos en tus manos gracias Señor por el liderazgo de tu iglesia gracias por el equipo de ancianos que tenemos gracias Señor por los hombres y mujeres que tú has colocado para animar y seguir así delante con tu iglesia gracias Señor por esta noche nuevamente mañana bendícenos en el cierre Dios de esta de esta semana de eventos finales mañana Señor iniciamos también en la tarde otra serie de las parábolas de Jesús así que vamos a tener una enseñanza preciosa vamos a tener a tener Dios enseñanza acerca de la palabra maravillosa para nosotros para la familia para nosotros como tus hijos que la necesitamos Señor así que ya desde ya bendice al pastor Jorge Luis Rodríguez estará con nosotros Señor en la exposición de tu palabra el próximo la próxima semana en el nombre de Jesús amén amén ¡Gracias!